La fabricación de delitos y de víctimas que usted mencionaba... Es que siempre se han fabricado delitos. ¿Pero se tuvieron pruebas en este caso? Sí, pero que acusen a la autoridad que no apó, que lo denuncien, pero que no haya linchamientos públicos. Si no hay pruebas, ¿cómo? El pueblo decide en la democracia, el pueblo manda. Si hay una elección, hay que tenerle confianza al pueblo. ¿Cómo me voy a quedar callado cuando se trata de fabricar delitos? Se requiere que se le pregunte al pueblo, para no equivocarnos. Lo mejor es preguntar. Era el mejor, Félix Salgado, para eso. ¿Por qué Guerrero preocupó tanto como para fabricar delitos? Hay que preguntarle a los guerrerenses. Hagan un reportaje, Guerrero. Pregúntenle a la gente. De Moreno, la Cámara de Diputados está promoviendo que haya un juicio político en contra de los consejeros del INE precisamente por este tema. ¿Usted acompañaría este llamado? Vamos a esperar todavía, no nos adelantemos. Pero si le quitan la candidatura, entonces usted estaría de acuerdo con este juicio político. Vamos a esperarnos. Está en el tribunal el caso y van a resolver. Si no, en esta semana, en la otra. Tienen que resolver.